Hola mis seguidores de Mil Cosas con Clara aquí nuevamente con ustedes para compartir una bebida que la estoy tomando, me está haciendo bien para el catarro y pues quiero compartirla con ustedes. Bueno pues miren aquí tengo a lo de veras 50 gramos, ya está limpia solamente la pulpa, la parte verde la he retirado, también necesito la mitad de un limón y la mitad de un vaso de agua. Ya puede ser caliente o fría, como les guste a ustedes, no muy caliente si no se queman la lengua. Bueno pues ahora voy a triturarlo. Bueno una vez triturado. Lo pasamos por el colador, yo aquí tengo un colador de unas rendijitas grandes, pues estos son más pequeñitos. A mí me gusta sentirle un poquito la pulpa, aunque de verdad depende de gustos, a uno les gusta pues que no se sienta nada, hay otros un poquito. Aquí está, vamos a pasarlo por el colador. Y esta pulpa yo la voy a utilizar para hacerme una mascarilla en la cara y también para ponerme en las manos, para algunas manchitas que tengo por ahí. Más que todo para fortalecer la piel. Bueno pues una vez que la tenemos aquí, la voy a poner aquí en un platito. Aquí está, para después ya colocarlo en un bote o directamente ya hacer el vídeo con ustedes. Bueno pues aquí vamos a tomar este preparado para el catarro. Bueno miren ese color verdecito, muy delicadito. Bueno pues salud mis queridos seguidores.